¡Ahhh! ¡Qué ganas tenía de llegar a este momento! De verdad, para prepararme... Mi Spanish Gin Tonic. ¿Algón? ¿Ribes? Lo tenéis que conocer, ¿no? De Puerto de Santa María. Tanto rollo con las marcas extranjeras. Si nosotros tenemos el mejor Gin Tonic existe. ¡Spanish Gin Tonic! ¿Queréis uno, eh? Pues lo siento, pero llevo esperando todo el día para tomar mis días. Así que... Este... por ustedes. Mmm... Spanish Gin Tonic. Bye Ribes.